Paulo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Villita, porque se viene, ya está a la vuelta de la esquina, el desfile más importante. ¿Qué digo el desfile? El evento más importante de todo el medio oeste del país para los hispanos, pero sobre todo para los mexicanos. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente. Gracias por tenerme aquí en tu programa y felicidades por tu nueva aventura. Ahora ya me doy cuenta por qué bajaste de peso. No, eso fue coincidencia. Porque dicen que en la tele sube siete kilos, ¿no? Entonces, por eso... Pero bueno, felicidades, compadre. Felicidades. Sí, así es. Efectivamente, se viene el desfile más grande del medio oeste y te puedo argumentar que es el desfile más grande de Estados Unidos para mexicanos aquí en La Villita. Este es el día 11 de septiembre. Empieza a punto de las 12 del día, donde tú nos vas a dar el banderazo para que empiece el desfile. Y termina desde el arco de La Villita sobre la 26 a la Costner, donde vamos a tener al gran Ramón Ayala. Ahí va a estar con su acordeón, nominizando. Y otras 100, otras carros alegóricos ahí festejando el día de nuestra independencia. Y también acordándonos del 11 de septiembre. Entonces, es una fecha inolvidable para los Estados Unidos, pero también es un día festivo para los mexicanos. O sea que este fin de semana es la Feria del Libro y el próximo fin de semana hay que celebrar las fiestas patrias en La Villita, 9, 10 y 11 de septiembre. Porque además hay el festival, está el festival que ya se ha convertido también en toda una tradición. El viernes de 6 a 11 de la noche, el sábado de 2 a 11 de la noche y el domingo de 2 a 11 de la noche. La entrada es gratis a este festival de La Villita en la Plaza Garibaldi, mi querido Jaime. Efectivamente, nos tuvimos que cambiar de la Costner a la 26 porque vendieron la propiedad y no había otro lugar. Gracias, concejal. La gran Plaza Garibaldi, que yo creo que va a estar mejor y mejor acomodado el festival, donde va a haber de todo. Vamos a tener carnaval, juegos, comida, artesanías, música. Inclusive hasta un concierto va a estar de Ramón Ayali, el Conjunto Primavera, a un costo de 15 dólares, Vicente. Lo que nunca jamás se había visto, por lo regular siempre cobran 50, 60 dólares. Mi querido Jaime, es gratis, ¿no? Hay que recordarle a nuestra gente, perdón, que es gratis. Jaime, y dame toda la información para que la gente se comunique con ustedes en caso de que quiera más información. Si el festival es gratis, nomás hay un concierto donde paga el domingo 15 dólares, pero de todas maneras está en el componente gratis. Y por favor, cualquier cosa, llámenos aquí a la oficina 773-521-5387, 773-521-5387. Y aquí estamos a la orden, Vicente, y te esperamos el día 11 ahí para que nos des el banderazo de empezar el desfile, Vicente. Como ya ha sido una costumbre y un detalle que agradece a este servidor por muchos años, te agradezco por las porras, mi querido Jaime. Oye, Vicente. Y ya esta próxima semana estaremos dando más detalles del Festival de la Villita, dime. Sí, claro. Oye, espero que salgamos en el noticiero, ¿eh? En el desfile. Pueque, 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 pueque. Mi querido Jaime, te mando un abrazo y seguimos platicando la próxima semana. Igualmente, saludos. Adiós. Adiós.